Hola, en esta cápsula quiero presentarte un aspecto más acerca del cambio llamado a muerte desde la perspectiva de los maestros ascendidos de la gran hermandad blanca y se refiere al tema de qué hacer con el cadáver que dicen los maestros ascendidos al respecto, se debe enterrar, se debe cremar y ellos son enfáticos en que lo que hay que hacer es cremar el cadáver incluso solicitan que el cadáver permanezca en congelamiento por tres días y luego se creme y las razones de esto tienen que ver con la purificación del cuerpo físico y con aspectos también del cuerpo etérico que se purifican con el fuego pero también tiene que ver con el avance del ser que desencarna cada cuerpo físico tiene electrones, está compuesto de los electrones del ser que lo ocupó de ahí que para que ese ser pueda seguir avanzando a una altura espiritual mayor en los niveles internos necesita llevarse todos sus electrones lo más rápido posible y el proceso de cremar el cuerpo es la forma actual de hacerlo lo más rápido posible además que es un proceso limpio sin dejar energía discordante atrás incluso que hacer con las cenizas ahí nos ayuda la perspectiva que nos enseña Emmet Fox que dice mira con las cenizas no hay que levantar ninguna garita, ningún altar hay que repartirlas en la naturaleza, hay que dispersarlas por ahí no han de guardarse porque es como guardar ropa vieja y prenderle velas a una ropa vieja no tiene sentido es cosa de pensar un poquito y les quiero leer que es lo que dice la gran hermandad blanca a través del ser de luz conocido como gran director divino este es un ser que es maestro de maestros y él dice lo siguiente en un discurso publicado originalmente en el libro La Voz del Yo Soy Volumen 4 publicado por Serapi B y Editores y un extracto del cual está en esta compilación El Cambio Llamado Muerte Soluciones Divinas dice así Disposición del Cuerpo le digo a todos ustedes que han llegado al punto en que podrían pasar por el cambio que le digan a sus seres queridos y den la orden firme de que sus cuerpos o el caparazón que permanezca visible de su cuerpo permanezca en hielo durante tres días y que luego sea cremado y que nadie deberá tocar esos cuerpos para propósitos de embalsamamiento Ya se han dado tres distintos casos de individuos que han hecho el cambio que otros al no comprender pensaban que se trataba de la susodicha muerte y que han hecho la ascensión En cada uno de esos casos no ha habido ni una partícula de vida que haya quedado en las células o estructura de la carne que quedó atrás lo cual es una evidencia mecánica de la verdad de que ellos han hecho la ascensión Hay cualquier cantidad de personas que harán ese cambio dentro de los próximos meses pero si ustedes siguen esta instrucción permitirán que tengan lugar la plena y total actividad que se requiere y en vista de que hoy su progreso los ha preparado muy eficientemente para esto puede hacerse fácil y rápidamente Gracias 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 Gracias